Rompopo. Muchos países pelean el honor de ser la cuna del sabrosísimo Rompopo. Lo cierto es que en diferentes culturas se han creado preparaciones a partir de ingredientes similares a los del Rompopo. Tal como el clásico eggnog, que también incorpora huevo, azúcar y alcohol. O el advocat holandés. Su nombre mismo es una derivación de la preparación española llamada Rompón, que lleva ingredientes similares. Sin embargo, el mexicanísimo Rompope es único, una creación diferente a cualquier otra del mundo, surgida en los conventos novohispanos de la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Este sabroso licor poblano incluye yemas de huevo, vainilla, canela, almendras molidas que le dan un sabor y textura inigualable. Leche de vaca, azúcar y alcohol. Se dice que en la época virreinal, las monjas lo preparaban para agasajar a las visitas importantes que recibían, pero que no estaban autorizadas para probarlo, ya que no debían tomar alcohol. La historia dice que una monja mestiza llamada Eduviges era la experta en la preparación del Rompope. Para asegurar el buen sabor de la bebida, ella sí estaba autorizada a probarlo y les contaba a sus hermanas la delicia de aquella preparación. Más tarde, se las arregló para que las autoridades de la iglesia les permitieran consumirlo, asegurando que una copita no le hace mal a nadie. Y así las monjas del convento de Santa Clara pudieron gozar del Rompopo. Después decidieron comercializarlo y tuvo mucho éxito en las familias poblanas, hasta que finalmente se convirtió en un elemento valiosísimo en la tradición gastronómica mexicana. El Rompopo puede tomarse como aperitivo en una copita pequeña. Se suele consumir al tiempo, aunque hay quien lo sirve con un poco de hielo picado. Sin embargo, después de la comida, una sabrosa copita de Rompopo no solo no hace mal, como decía la hermana Eduviges, sino que será un auténtico placer. Pero el Rompopo también puede consumirse en postres y otras preparaciones de repostería, como el flan de Rompopo, helados, paletas, nieves o atole. Y es un acompañamiento clásico para las gelatinas en México. Actualmente, existen muchas empresas que comercializan muy buenos Rompopos, sin embargo, nada se compara al sabor del Rompopo artesanal, cuya preparación además es muy sencilla. Así que como postre, aperitivo o ingrediente de alguna receta especial, disfruta de este famoso licor mexicano lleno de tradición y déjate envolver por las dulzuras del legado virreinal. Algunas sugerencias para degustar el Rompopo. Hay afortunadamente muchas opciones para disfrutar de esta bebida, dentro de las cuales, algunas con nuez o almendras, los hay rosados, ligeros, espesos. Lo importante es que elijas el que más te guste después de haber hecho una degustación adecuada. Como dijimos, el Rompopo, casero o artesanal, puede ser excelente, por lo que ahora te damos esta receta para su preparación. El Rompopo es uno de los sabores que acompañan las fiestas navideñas de Honduras. Se elabora con aguardiente, leche y huevos y se sirve frío. Ingredientes 8 yemas 350 gramos de azúcar 1 litro de leche 1 cuarto de litros de ron 1 raja de canela Y nuez moscada Preparación Paso 1 Poner en un cazo de leche con el azúcar, la raja de canela y la nuez moscada. Llevar al fuego y sin dejar de revolver hasta que rompa el hervor, retira del fuego y dejar templar. Paso 2 Batir las yemas hasta que especen y queden de color amarillo claro. Incorporar las yemas en la leche tibia y revolver. Llevar a fuego y revolviendo constantemente lograr que espece sin que llegue a hervir. Vertir la crema en un recipiente de cristal y dejar enfriar. Añadir el ron y servir bien frío, pero sin hielo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!